Hola, mi nombre es Mario Eduardo Hernández Contreras, soy uno de los propietarios de Rancho El Refugio. Nosotros nos dedicamos a la producción de leche. Nosotros tenemos pura vaca Holstein, que es un rancho familiar. Tenemos ya trabajando de ganaderos aproximadamente unos 35 años. Mi pasión en la ganadería es la genética, desarrollar buenos animales. También hemos participado en pista para ganado de show y nos ha ido muy bien. Aquí tratamos de que nuestras vacas estén bien cuidadas, bien desarrolladas desde el momento que están en el vientre de la vaca, porque desde ahí empieza todo. Desde que seleccionamos el semental, cuidamos a las madres para que tengan una buena cría y desarrollamos las crías lo mejor que se puede para tener unas vacas lo mejor que se pueda. A mí me gusta compartir mucho mis experiencias y me gusta mucho compartir mi genética. Vendemos sementales a las personas que los necesitan y tratamos de enfocar a las personas a que se vayan a lo mejor, que es lo que nosotros estamos haciendo con puros semen de calidad, con puros toros de calidad, enfocados en una mejora genética. Pero aún así, con las personas que requieren un semental, se los facilitamos a un precio muy accesible. Nosotros empezamos a desarrollar ganado de pista. En la primera expo que participamos aquí en San Julián fue una expo donde nada más se participaron puras becerras y ganamos el primer lugar y el tercero con nuestras becerras. A la siguiente feria que fuimos fue aquí en San Julián, hubo otra feria aquí en San Julián y ganamos la campeona becerra y la gran campeona, la vaca, ganamos ahí también. Y ahora últimamente fuimos a la feria de San Miguel el Alto donde ganamos la vaca campeona y la reservada y la medición honorífica. O sea, el 1, 2, 3 hicimos, nos fue muy bien en San Miguel. El desafío más grande ha sido el ganadero. Ser ganadero no es nada fácil. A mí me tocó emprender de ganadero a fuerzas porque mi papá falleció y eso ha sido lo que ha sido lo más difícil porque en sí yo no sabía ser ganadero, pero vamos aprendiendo. Yo siempre he sido una persona que ve, quiere estar a futuro y siempre me he soñado como ser un ganadero de lo mejor que hay en el país. Siempre me he visto así. Creo que es a donde yo quiero ir. Y a corto plazo es a mejorar más el confort de las vacas. Ya no crecer tanto el número de vacas, pero sí ser más eficientes. Estamos buscando más la eficiencia del establo. A largo plazo pues sí es cada día ser un ganadero de más renombre. Yo conocí a Vimifos por medio del médico Víctor Manuel a la vez. Él es un, aparte de ser un buen veterinario, es un buen amigo mío. Él empezó a distribuir este producto y lo empezamos a usar. De Vimifos usamos el aminozoy. Nos ayuda mucho en las vacas de leche con su aportación de proteína y, pero lo que usamos más es el desarrollo de las becerras con el Vimical y después con el HP. Nos gusta mucho el desarrollo que hemos tenido. No nomás con los productos de Vimifos, sino con la asesoría que nos ha servido mucho para desarrollar mejor los animales. Hemos tenido muy buenos resultados. Vimifos con los productos para las becerras ya tenemos un año, año y medio y tenemos unas vaquillonas muy, muy, pues muy, me tiene muy contento con esas vaquillas. En los productos de Vimifos en el Vimical, yo he notado que las becerras empiezan a comer más pronto. Tienen una buena, tienen salud abdominal, tienen un buen desarrollo y tienen un muy buen peso. Doblan un poquito más de lo que es su peso al nacer. Entonces estamos muy contentos con eso porque que doblen su peso es lo que queremos y si lo pasan estamos más contentos. Recomiendo a otros productores por medio de... vuelvo a lo mismo, todo es económico, todo es el bienestar de mi bolsa. Entonces si yo tengo mejores vacas, mis vacas son más productivas, es mejor para mí y si se animan a hacer el cambio les va a ir muy bien.